Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Didi y hoy os traigo un maquillaje muy carnavalesco. Así que si os gusta el resultado, no os mováis, porque aquí os dejo mi tutorial de ciervo. Comenzaremos utilizando una prebase. Yo utilizaré esta de la marca LR, para hidratar y dejar nuestra piel más lisa y uniforme, además de conseguir que nuestro maquillaje nos dure muchísimo más. Seguidamente aplicaré esta base de Catrice con una Beauty Blender mojada por todo el rostro. Ahora utilizaré este corrector para ocultar las ojeras e iluminar los puntos altos de la cara. ¡Suscríbete al canal! Con este stick de NYX realizaré el contouring y lo aplicaré por debajo de los pómulos, en la frente y por debajo de la mandíbula. Aquí me di cuenta de que no quedaba lo suficiente marcado como yo quería y apliqué un poco más de producto. Quiero que quede bastante marcado. Todo esto hay que difuminarlo muy bien para que se vea como una sombra y no como una raya. Ahora, para sellar estos productos en crema, utilizaré los polvos translúcidos de NYX. Para remarcar aún más el contouring, aplicaré este marroncito claro justo encima de donde puse el producto en crema. También lo haré exageradamente, ya que se trata de un maquillaje de fantasía. Para las cejas utilizaré este lápiz de NYX. Con él, las rellenaré y definiré. ¡Suscríbete al canal! Seguidamente, utilizaré este kit de Rimmel para crear una nariz perfilada. Primero, utilizaré el color marrón oscuro, que es en crema, y después utilizaré el color marrón un poquito más claro, que es en polvo, para sellar y difuminarlo un poquito hacia abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y después aplicaré una sombra en el mismo tono para sellar con este lápiz blanco haré un delineado muy grueso cubriendo todo el párpado móvil y acabando con una cola de gato bastante larga también delinearé el párpado inferior y la línea del agua seguidamente haré un eyeliner alargado por el lagrimal también lo aplicaré por debajo del lápiz blanco que apliqué anteriormente para crear profundidad aplicaré esta sombra marrón en toda la cuenca del ojo y alargándose al final difuminándolo muy bien hacia arriba para este maquillaje aplicaré unas pestañas postizas no sólo en la parte superior sino que también en la parte inferior con esto conseguiré agrandar aún más mis ojos cuando el pegamento se haya secado lo ocultaré con un poco de eyeliner ahora para devolver un poco de color a mis mejillas utilizaré este colorete clarito y para iluminar mis pómulos nariz y frente utilizaré este iluminador en polvo de la marca nyx para los labios me decante por este labial de la marca kat bondi en el tono lolita un tono bastante oscuro que queda perfectamente en el maquillaje y para terminar dibujé unos círculos blancos en mi rostro y cuerpo pero me di cuenta que este lápiz no pintaba lo suficiente y acabé utilizando una cera que cubría perfectamente y 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 este es el resultado espero que os guste el vídeo que le dejen le deis a like lo compartáis y os suscribáis si aún no estáis suscritos un besazo enorme a todos y nos vemos en el próximo vídeo jes y y y y y y y y